Hemos llegado al último, capítulo 6, al capítulo final. Y si ustedes han prestado atención a lo que venimos viendo y a aquellos que estén recibiendo este audio, hemos llegado prácticamente a la conclusión de que la carta a los gálatas es la mejor herramienta que pueden tener todos aquellos que buscan las raíces de la fe, las verdaderas raíces de la fe. ¿Quiénes han tenido dificultades con esta carta? Y obviamente los que buscan judaizar. Porque como buscan judaizar, se encuentran con las barreras de las propias palabras de Pablo. Yo soy de los que opinan que la carta a los gálatas no genera grandes dificultades a aquellos que tienen en claro las Escrituras. Soy de la idea de que la carta a los gálatas es un arma, una herramienta hermosa en la mano de aquellos que buscan cumplir la voluntad de Yahweh, aquellos que buscan cumplir la voluntad de Yahweh expresada en la Torá, así como la voluntad de Yahweh expresada en el llamado Nuevo Testamento. De la simple lectura que hemos hecho, sin recurrir a rabinos, a iluminados, a grandes comentaristas, de la simple lectura que se desprende de las palabras escritas por Pablo, así como de su contextualización histórica y geográfica. De la lectura hemos visto que esto no crea grandes dificultades, más allá de algún que otro versículo aislado, que quizás da para analizarlo más, a interpretarlo más. Quizás hayamos cometido algún error, dejemos abierta esa pequeña puerta en alguno de estos versículos que pueden dar más de una interpretación, pero el tema general desarrollado en la carta a los gálatas acerca de que las obras de la ley, lo digo entre comillas, no salvan de por sí, el tema presente a lo largo de toda la carta, de que ninguna cosa que la persona pueda poner en práctica lo va a salvar, a excepción de ese cambio interior que se produce cuando alguien acepta a Yeshua como su Señor y Salvador. Ya lo habíamos dejado establecido cuando hablamos acerca del bautismo, que el bautismo lo salva, y explicamos aquí el texto donde dice, bueno, el que crean en el Señor Jesús y se bautiza y será salvo, ya en su momento lo explicamos. No hay ninguna obra del ser humano que pueda ser canal de salvación, y obviamente mucho menos la circuncisión. Aquellos que pretendían que las congregaciones de Galacia practicasen la circuncisión como un requisito indispensable para poder salvarse, obviamente terminaron chocando contra los escritos de Pablo. Y hay algo más que les quiero comentar, y tiene que ver con precisamente las personas que buscan judaizar. Aquellos que buscan transferir el judaísmo directamente al Nuevo Testamento, finalmente terminan chocando con los escritos de Pablo. No sé si ustedes están al tanto de lo que voy a decir, pero gran parte del autodenominado judaísmo mesiánico termina negando los escritos de Pablo en el Nuevo Testamento. Termina negando las cartas, termina negando la doctrina que se desprende de ellas, y terminan diciendo que Pablo era una persona equivocada, una persona aislada, una persona que en definitiva no debía seguirse. Entonces, pensemos en esto. Si aquellos que buscan judaizar discuten la validez de la versión reina valera, diciendo que tiene errores, que tiene deficiencias, que no es leal al texto hebreo, el cual por supuesto no existe, y asimismo, además de haber cuestionado la validez de la reina valera, luego cuestionan las cartas de Pablo, los escritos de Pablo, que se encuentran tanto en la reina valera, como en la nácarcolunga, como en la versión para el pueblo de Dios, como en cualquier versión, como en la misma versión pura en griego, como el texto receptus, el texto recibido. Aquellos que luego discuten acerca de la validez de las cartas de Pablo, finalmente se están quedando con nada. No es muy difícil entender quién se encuentra detrás de eso. Nosotros tenemos un manual, una herramienta de vida, la cual es precisamente la Biblia, en todo su conjunto. Si yo en primer lugar empiezo a decir, no, la reina valera no sirve, está llena de errores, tergiversada, no sirve, la que me sirve es esta, que le llamo kadosh, israelita, nueva, expurgada, como se le quiera llamar. Y encima, esa misma, digo, que también los escritos de Pablo no tienen validez, fíjense que al final me quedo con nada. ¿Con qué me voy a quedar? Y con escritos propios del judaísmo. A eso le agregan los estudios de algún rabino iluminado, y terminamos con qué. Con que hemos perdido todo eso tan hermoso que originalmente fue lo que nos acercó a Jesús, a Yeshua. Bien, comenzando con el capítulo 6, que es el final, el versículo 1 dice, Bueno, es evidente que este capítulo no puede ser leído fuera del contexto del anterior, el cual nos venía hablando acerca de los deseos de la carne. Una simple lectura de cualquiera del capítulo 5, bueno, va a ver que el tema que viene desarrollando Pablo es acerca de los deseos de la carne. Recordemos que la división en capítulos es arbitraria e inventada, y muchas veces la he rechazado. La división en versículos sí es útil, porque realmente responde a los versículos bíblicos, a cómo se escribía. Estamos acostumbrados a decir versículos, también podríamos decir a las oraciones, no oraciones en el sentido de clamar, de proseu, José, de emitir, digamos, un pedido, o algo dirigido a Dios, sino oraciones en el sentido sencillo, de un sujeto, un predicado, algo que comienza en un lugar y termina en un punto. Bueno, básicamente esto mismo existe, obviamente, en el idioma hebreo y en el idioma griego, y los versículos responden, en general, a estas oraciones. Pero, como bien veníamos diciendo, los capítulos son arbitrarios, y en muchas ocasiones lo que hacen es dividir una idea. Bueno, en este caso, Pablo venía hablando de los deseos de la carne, y aquí se lo ha dividido en este capítulo 6. Bueno, fíjense que él dice, si alguno fuere sorprendido en algunas faltas. El vocablo que fue traducido como falta es el vocablo paraptomati, y viene a dar la idea en el idioma griego, que es, obviamente, el que usó originalmente Pablo, porque se dirigió a congregaciones griegas, se refiere a deslizarse, a caer del camino que se lleva. O sea, alguien que es sorprendido cuando abandona el camino que venía llevando, pero por cometer una transgresión, cometer una falta, incluso podemos hablar de cometer algún pecado menor. Obviamente que sabemos que todos los pecados son importantes para el Señor, todas las transgresiones son importantes, pero recordemos que el mismo Yeshua habla de los mandamientos más pequeños. No es lo mismo, obviamente, que una persona, por ejemplo, cometa adulterio, cometa fornicación, a que omita usar los sitsiyot, deje de usar los sitsiyot. No es lo mismo que alguien voluntariamente coma y trabaje en el día del Yom Kippur, a que, bueno, alguien, por ejemplo, no recuerde la convocación de Yom Avikurim, del día de las primicias. No es lo mismo, obviamente, que alguien asesine a otro, aunque sea en su mente, no es lo mismo que mentir, no es lo mismo que, por ejemplo, omitir la verdad, o dejar pasar una determinada situación. Bueno, todo eso nos está hablando sin caer en una división de mandamientos importantes y mandamientos no importantes, sin caer en ninguna división arbitraria. Obviamente hay mandamientos que conducen a situaciones más serias que otros. Bueno, acá estamos hablando de una persona que es hallada en alguna falta, estamos hablando no de un pecado de muerte, no de un pecado, cuando digo pecado de muerte, aquel que conllevaba, por ejemplo, que la sangre de la persona fuese derramada, como, por ejemplo, el secuestro. Alguien que secuestra a un niño, que secuestraba a un niño, que lo sometía, bueno, a vejámenes y que lo mataba, esa persona, obviamente, tenía la pena de muerte. Como les digo, no es lo mismo que si, por ejemplo, alguien en un descuido, bueno, roba algo en el mercado. Obviamente las situaciones son diferentes. Bueno, fíjense que acá habla de ser sorprendido, y obviamente se está refiriendo a esta persona que es encontrada en esta situación de pecado. Dice, vosotros, que sois espirituales, o sea, ustedes que ven esta situación y que se encuentran en un grado, digamos, como para haber caído en juzgar a esta persona, ustedes que se encuentran en esa situación, dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. La palabra restauradle es interesante en el idioma griego, es el griego catártizo, que significa reparar, también restaurar, significa enmendar. ¿Y por qué les digo que es una palabra interesante? Porque es la misma que se usa, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, versículo 21, donde dice, refiriéndose al Señor, pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó. Bueno, esto de remendaban sus redes, es la misma palabra, es la misma palabra que yo les había dicho, catártizo, que es restaurar, que es remendar, que es enmendar. Y si ustedes se fijan, esta palabra nos está llevando a que la corrección que se aplica al hermano, la idea es hacerlo en forma humilde, mansa, porque obviamente, como el propio apóstol Pablo dice, no sea que tú también seas tentado, o sea, no juzgues, no juzgues la situación con dureza, porque nadie está exento de cometer pecados o faltas. Antes de pensar en juzgar la actitud del hermano, el llamado, ¿a qué es? Y es a remendar las redes, a enmendar y restaurar el mansedumbre al hermano. ¿Por qué? Porque obviamente, las redes, cuando se cortan, hacen que los peces no puedan ser pescados. Recuerden lo que dice el Señor, que no se haría pescadores de hombres, no se enviaría a eso. Y para pescar, obviamente, necesitamos esas redes. Y fíjense que lo que estaban haciendo estos hermanos, precisamente, es remendar sus redes, es enmendar las redes, es hacer este catartizo, es enmendar las relaciones. Obviamente que si nuestras relaciones no son las adecuadas, no son las correctas, no están enmendadas, no están tejidas armónicamente, obviamente los peces se van a terminar escapando. Bien, el versículo 2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Bueno, para ser un poquito más específico con el idioma, una traducción un poco más literal, no digo que estaste mal, pero una traducción un poquito más literal, dice que, sobrellevando las cargas de los hermanos, se llenará completamente la ley de Cristo. Fíjense que estamos hablando de llenar completamente la ley de Cristo, y un poquito, si nos damos la libertad de jugar sanamente con el texto, podemos pensar también en lo que significan las redes llenas, obviamente, de los peces. Estamos hablando de los hermanos que lanzan las redes, estas redes enmendadas, y que a través de las redes están pescando, obviamente, las armas para Cristo. Ahora bien, ¿qué es esta ley de Cristo? Fíjense que dice, y cumplid así la ley de Cristo. Bueno, en esto se está refiriendo al mandamiento dado por el Señor, en Juan capítulo 13, versículo 34. Recuerden ustedes que dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Lo cual ya lo habíamos visto también, aparece en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 23, donde dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Yeshua HaMashiach, o Jesucristo, y no sabemos unos a otros, cómo nos lo ha mandado. Bueno, esta es la ley, la ley del Mashiach, la ley que él puso, la ley de Cristo, y sobrellevando las cargas, unos las cargas de los otros, así se cumple con esta ley. Bueno, el versículo 3 dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Bueno, este de engañarse a sí mismo, el griego frena patao, una palabra, hasta puede dar risa un poco, pero es el Estrón 5422, frena patao, esto habla de que alguien tiene la perspectiva interior de él mismo engañada. Es como cuando yo tengo interiormente una visión de mí mismo diferente a la cual, a la real. Ustedes recuerdan, saben bien que hay enfermedades, hay personas que ven su cuerpo, su físico, de una forma, interiormente, su propia mente los engaña, y después, bueno, su aspecto es totalmente distinto. Bueno, acá lo que estamos hablando es algo que va un poco más allá del aspecto, sino que nos estamos refiriendo a una persona que se cree más espiritual, más sano, más puro, más libre de todo pecado, que la otra persona. Y acá el apóstol le está diciendo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Fíjense, si él mismo, el apóstol Pablo, está tomando esta visión de su vida y la está poniendo como consejo, imagínense cuánto más nosotros, ¿verdad? Versículo 4 dice, así que, cuando uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Bueno, este pasaje puede ser un poquito raro, pero hay que tener en cuenta el pensamiento de Pablo, obviamente inspirado por Ruah Hakodesh, por el Espíritu Santo, pero el pensamiento de Pablo también es puesto en otras cartas. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículos 17 y 18, dice, más el que se gloría, gloriese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. O sea, este someta a prueba su propia obra, indica que no tenemos que juzgarlos ante nosotros mismos comparándonos con los demás. ¿Por qué? Porque esto puede llevar al error de considerarnos mejores que ellos. entonces, ¿con qué nos tenemos que comparar? Y obviamente, con el verdadero estándar, ¿cuál es la medida verdadera y la vida misma de Yeshua? Esto nos va a colocar en la perspectiva correcta de aquel que no cometió pecado y conoce nuestros pensamientos más profundos, nuestras intenciones, nuestros deseos. Yo recuerdo que hace unos años había surgido una idea dentro de los grupos evangélicos, la cual no era mala, la cual era bastante interesante, y era eso de qué haría Jesús. ¿Se acuerdan ustedes? Seguramente, bueno, alguno lo ha vivido, capaz que alguno lo practicó eso. Se decía mucho, bueno, ¿qué haría Jesús? O sea, pensar frente a cada situación cómo se comportaría el Mesías. Obviamente, a nuestros hermanos cristianos les faltaba conocer un poco más lo que era la voluntad de Dios expresada en los mandamientos. Entonces, en general, la visión que ellos tenían de lo que habría hecho Jesús o Yeshua respondía básicamente a su moral, a lo que alguien considera moral. Recordemos que estos temas hemos charlado muchas veces. Hay países en los cuales que una mujer use pantalón es considerado algo inmoral. Y eso en realidad no responde a algo bíblico, sino que responde a cuestiones culturales. Así como hay países en los cuales los hombres todavía usan pollera. y no me estoy refiriendo exclusivamente a Escocia. Hay países en el Océano Pacífico que ya hemos charlado de esto, hemos mostrado ejemplos con fotos donde hay pastores, predicadores que usan esa especie de pollera y nadie está hablando de que sea algo inmoral ni que se estén vistiendo como mujeres. Por eso digo, la verdadera perspectiva es cómo actuaría Yeshua obviamente teniendo la luz de la Torah. Bueno, el versículo 5 dice porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, acá me pareció importante establecer una diferencia, hay una diferencia interesante con respecto al versículo 2. Si ustedes recuerdan, hace unos minutos leímos el versículo 2 donde decía de soportar las cargas de los otros. Bueno, para eso en ese versículo se usó la palabra baros en griego obviamente, el estron 922 si mal no lo tengo notado. La palabra baros indica un peso, eso es lo que se usó en el versículo 2 pero acá en el versículo 5 hablando de la propia carga se usó otra palabra en griego que es la palabra portión es el estron 5413 como muchas veces hemos charlado al traducirlo a nuestra lengua al idioma castellano muchas veces se utiliza la misma palabra pero en el original griego en este caso Pablo utilizó palabras diferentes porque las personas a las cuales se dirigió conocían la diferencia entre estas palabras y iban a entender obviamente el contenido diferente que él le quería dar bueno, como les decía en el versículo 2 donde habló de soportar las cargas de los otros de los hermanos utilizó la palabra baros que es una palabra que indica peso es como soportar el peso del otro hermano de lo que ha hecho lo que implica para nosotros para restaurarlo para conducirlo de nuevo por el buen camino pero en este caso en el versículo 5 en el caso de llevar la propia carga lo que les dije la palabra portío es una palabra que se empleaba para hablar de las cargas que llevaban los barcos del flete que llevan los barcos se puede decir de otra forma el sentido de esto está en que es una carga que tiene que ser soportada por el propio individuo y que no puede traspasarse a otra persona o sea la idea contenida en la palabra baros en el versículo 2 de soportarla o sea refiriéndose a la carga soportar la carga de otro es una carga que puede ser transferida que puede ser compartida en cambio en el versículo 5 el portión era la carga que se llevaba dentro de un barco y que obviamente no era compartido con otro tenía que ser soportada por el propio individuo por eso es que dice porque cada uno llevará su propia carga en el versículo 6 dice el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye bueno nuevamente acá nos encontramos con un versículo un tanto complejo en castellano les diría que realmente en griego es muy fácil de entender pero se dificulta obviamente se le dificultó a Casio Oro de Reina traducirlo al castellano lo repito dice el que es enseñado en la palabra acá donde dijo que es enseñado habla del catejúmeno no sé si ustedes la conocen la palabra bueno en el catolicismo se habla de catecúmeno se habla de catecúmen se habla de bueno hay muchas palabras similares catecúmenado también bueno ahí le pregunté a Andrea catecúmenado también son todas palabras relacionadas con aquella persona que ha recibido enseñanza en griego es catejúmeno traducido usado en nuestro idioma es catecúmeno bueno eso es el que es enseñado en la palabra es una persona que ha recibido instrucción o sea lo primero que dice el versículo es aquel que ha recibido instrucción dice luego haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye bueno aquel que ha recibido instrucción dele todas las cosas buenas a aquel que le impartió la instrucción ese es el sentido de este versículo como les digo en el idioma griego fluye naturalmente se complica un poco al trasladarlo al castellano o se les complicó a los traductores pero lo que dice el versículo es esto se refiere a que las personas que reciben instrucción y conocimiento hagan participar de sus cosas buenas al que le imparten la instrucción y en primer lugar esto se trata de bienes materiales al maestro al que enseña según los comentaristas en esto han coincidido los comentaristas cristianos obviamente coincido yo también a lo largo del tiempo Pablo habló específicamente de que compartieran aquellos que recibían de un maestro compartieran con los bienes materiales de forma tal que a ningún maestro a ninguno de aquellos que ponían su tiempo su empeño su dedicación en instruirse y compartir la enseñanza con otros tuviera carencia de cosas ¿por qué? porque era fundamental formarse en la palabra obviamente bueno hoy por hoy a mí me toca compartir la palabra con ustedes y con otras personas y gracias al eterno gracias a Yahweh obviamente no necesito bienes materiales los obtengo con mi trabajo entonces cualquier bien material que a mí por estar compartiendo la palabra con ustedes o con aquel que escuche cualquiera que bueno quisiese honrar esta escritura lo que tiene que hacer es compartirlo con los pobres versículo 7 no os engañéis en los jim Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará bueno esto también está muy relacionado con la segunda carta de los corintios segunda de corintios capítulo 9 versículos 5 y 6 donde dice por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará bueno obviamente como les dije el versículo 7 está relacionado con el anterior burlar a Dios tratando de ocultar la situación verdadera en la que se está y que no se ayude o comparta los bienes con aquel de que se ha recibido la instrucción es algo que Yahweh lo puede observar esto se vincula en todas las acciones que uno hace ustedes saben bien que tenemos por ejemplo una página de internet y bueno hemos tenido gastos con esto y lo hemos lo hemos afrontado y eso no es para glorificarnos a nosotros mismos no es para idolatrarnos no es para ser adoradores de nosotros mismos decir esto lo banqué yo esto lo hice yo no no es que lo podemos hacer tan sencillo como eso entonces si podemos hacer esto si podemos dar nuestros bienes para esto aquellos bienes que alguien podría habernos aportado es bueno que vayan a los pobres o a o a la obra o a la obra de Dios en otras áreas varias actividades están haciendo los hermanos actividades dedicando su tiempo dedicando sus medios económicos sus medios técnicos y bueno esa es la mejor la mejor dádiva la mejor ayuda la mejor recompensa que uno puede recibir bien el versículo 8 dice porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna bueno como la semilla que se siembra son las acciones de la persona es evidente que cuando esas acciones solamente apuntan a la satisfacción personal no se estará sembrando para el espíritu el resultado de estas acciones va a ser que cuando el objeto de satisfacción o sea la carne finalmente se consuma entonces no queda nada si los pocos bienes que tengo o incluso podemos pensar así si lo que me sobra lo utilizo para satisfacción de la carne utilicemos estos términos paulinos estos términos de Pablo si lo uso para eso el día que la carne se termine consumiendo ¿verdad? por la juventud por la muerte por la imposibilidad de comer todo lo que gusto o de ver todo lo que deseo cuando la carne finalmente se consuma no va a quedar nada a diferencia de ello quien siembra espiritualmente lo está haciendo para la vida eterna como dijo el Señor donde la polilla no lo consume bueno versículo 9 dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos o sea no hay que ser débiles no hay que desmayar no hay que ser pusilánimes en las buenas acciones porque está claro que entre el tiempo de la siembra y el tiempo de la cosecha hay un lapso hay un periodo que debe transcurrir para luego recoger los frutos versículo 10 así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe bueno si bien la traducción es correcta quiero remarcar que se trata de los miembros de la casa de la fe lo que ocurre es que la palabra casa oikos pasó a entenderse como sinónimo de familia y ya en estos tiempos de Pablo muchas veces cuando se escribía soy de la casa de tal persona bueno en realidad se estaba hablando de la familia de tal persona bueno acá obviamente la traducción al castellano ha respondido esto y dice la familia de la fe cuando originalmente se refería a la casa de la fe versículo 11 dice mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano bueno ¿por qué dice esto Pablo? porque gran parte de lo que él escribía lo hacía a través de un secretario de un ayudante pero este final él lo hace de su propio de su propio puniletra versículo 12 todos los que quieren agradar en la carne estos os obligan que os circuncideis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo bueno acá lo que se está refiriendo es a las personas que provocaban el extravío de los habitantes de Galacia el apóstol está diciendo claramente que lo hacen para ser agradables a aquellos que son judíos y que no creen en Yeshua o sea están pretendiendo que los hermanos pasen a la circuncisión como una cuestión de salvación ¿para qué? para ser agradables a aquellos aquellos judíos que no creían en Yeshua ¿y saben por qué hago tanto hincapié en esto? porque hoy nos encontramos con situaciones similares hay muchos de los autodenominados judíos mesiánicos que en su afán de ser aceptados o con gratularse con los judíos que no creen en Yeshua terminan negando al Señor empiezan coqueteando con decir que la reina Valera no es una buena versión coqueteando con decir que el idioma más puro y más santo es el hebreo coquetean con decir que los escritos de Pablo no son correctos coquetean con decir que el diablo en realidad no existe coquetean con muchas cosas para tratar de ser aceptados por los judíos por los judíos que no creen en Yeshua y saben en qué terminan termina siendo apóstatas termina siendo anticristo terminan negando precisamente al Salvador versículo 13 porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne o sea en lugar de preocuparse en guardar los mandamientos que se les han prescripto buscan hacer prosélitos para demostrar que son observantes versículo 14 pero lejos esté mí de gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo o sea no puede haber ninguna jactancia en el cumplimiento de los mandamientos por eso dice pero lejos esté de mí gloriarme no puede haber una jactancia en el cumplimiento de los mandamientos ¿por qué? porque estos son parte del deber de obedecer la voluntad de Dios o sea yo no me puedo jactar mandarme la parte digamos en términos rioplatenses o no sé cómo se dirá por ahí en otra región no puedo jactarme no puedo mandarme la parte porque cumplo los mandamientos porque lo único que estoy haciendo es hacer la voluntad de Dios es jactarme y decir bueno yo hago la voluntad de Dios y bueno obviamente si es lo que tenés que hacer ¿en qué me puedo gloriar? solamente en la cruz en la cruz de Cristo y fíjense que esto tampoco es un mérito nuestro obviamente es un mérito del Señor es bajo esta perspectiva que nosotros crucificamos al mundo o sea a la sensualidad del mundo a sus pasiones a sus vergüenzas a sus extravíos versículo 15 dice porque en Cristo y ayuda ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión sino una nueva creación bueno acá observo algo muy importante que si bien lo he dicho en reiteradas ocasiones que la circuncisión no tiene valor por sí misma para salvar es notorio no hay que olvidar que la incircuncisión tampoco tiene valor para salvar o sea ningún incircunciso se puede jactar de su situación como si esto lo acercara a Yeshua pues tanto circuncisos como incircuncisos son parte de una nueva creación y por qué estoy aclarando esto porque muchas veces vemos de parte de cristianos que toman la carta de los gálatas como si fuera una carta escrita para ellos para que ellos salen en contra nuestra como si fuera una carta que Dios le puso en las manos para salir a retrucar o a poder hacer una polémica con los que siguen las nuevas raíces de la fe que son las antiguas ¿verdad? para ellos es algo nuevo para nosotros es lo mismo que existió siempre pero fíjense que toman la carta de los gálatas como si fuera una herramienta como si fuera en contra de los circuncisos y en esto hablo de mi propia situación personal pero sin embargo Pablo está diciendo que la incircuncisión tampoco vale nada lo único que vale es la nueva creación en la cual circunciso o incircunciso está en un pie de igualdad ante el Señor como les digo ningún incircunciso se puede jactar de su situación como si esto lo acercase a Yeshua deben dejar lugar a que la nueva creación se manifieste hay un nuevo hombre que es superador de ambas situaciones segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice de modo que si alguna está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas todas y cuando se dice todas también la situación del incircunciso yo he dicho muchas veces esto que si la circuncisión es requisito para ser sacerdote del Altísimo los incircuncisos que lleguen en esa situación al momento de la venida del Señor cuando los cuerpos sean transformados también van a ver su cuerpo transformado tan sencillo como eso versículo 16 y a todos los que anden conforme a esta regla paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios bueno acá la bendición no se dirige a todo el mundo a un ser en esto es muy importante sino a los que andan conforme a la regla descripta la palabra original acá es el canon la palabra canon ustedes la he escuchado muchas veces bueno canon es canon en realidad la acentuación es distinta en griego pero pensemos en la palabra canon es la llamada regla o la vara con la cual se miden las cosas el canon de algo es aquello que nos prescribe como debemos actuar y casualmente era una vara era una regla de los albañiles de los constructores ustedes habrán visto que los albañiles siempre utilizan lo que se llama una regla que es una madera bien recta pedrechita que por lo general tiene cal para que no se arruine bueno esta regla del albañil es lo que en griego se llamaba canon o diríamos canon pero la acentuación como les dije distinta en griego es canon y esta es la vara con la cual se mide bueno Pablo nos está diciendo que esta vara con la cual medimos todo de que no hay circuncisos e incircuncisos sino que hay un nuevo hombre verdad que supera esta situación nos dice que para estas personas él desea paz y misericordia como les digo es una bendición especial que da Pablo entonces alguien me dirá bueno pero y entonces volvemos al mismo tema y la circuncisión para qué bueno recordemos a Pablo el mismo que escribió esto el mismo que escribió la carta a los gálatas es el que escribió la segunda carta a los corintios que tanto he citado hoy es el mismo Pablo que escribió la carta a los romanos es el mismo que dice de que aprovecha la circuncisión y dice mucho en diversas maneras y yo les puedo decir que hasta en maneras físicas porque hoy la ciencia ha avanzado y ha determinado que es menos probable y lo digo de esta forma no voy a ser taxativo porque no soy médico ni científico pero es menos probable que una persona circuncisa padezca cáncer de próstata esto es una de las cosas que ha llevado a que la circuncisión se practique como algo medicinal en gran parte del mundo bueno ahí hablaríamos de una cuestión física ¿verdad? pero hablando de una cuestión espiritual Pablo mismo dice que la circuncisión ha llevado a guardar la palabra de Dios o sea ya lo hemos hablado en otras ocasiones se establece como una vara o como una regla de que aquel que tenga la situación de ser bueno un didáscalon la persona ubicada como maestro que tenga que compartir las escrituras sea un circunciso bueno versículo 17 dice de aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del señor Yeshua bueno nadie me cause molestias obviamente Pablo se cansó hemos visto al menos tres situaciones en las cuales Pablo muestra su interior muestra lo que esta situación le ha provocado recuerden aquello donde Pablo dice bueno si quieren molestar a otros con la circuncisión directamente que se que se transformen en eunucos y yo les comenté que es la situación de los adoradores de Sibeles que lo cual los habitantes de Galacia lo tenían muy presente lo hemos visto en otros lo hemos recordado en lecturas anteriores en otros audios bueno fíjense que acá dice traigo en mi cuerpo las marcas del señor Yeshua bueno las marcas la palabra marca en griego es estigma comienza con una sigma estigma ustedes han sentido hablar de la palabra estigma con el paso de los años esto se tergiversó un poco y es así que el cristianismo católico fantaseó con esta situación hablando de los estigmas del señor como marcas que algunas personas tienen en su cuerpo lo cual no es bíblico voy a ser claro en esto no es bíblico no es de parte de Dios no hay no hay aspectos en la Biblia que refrenden esto no hay uno y debiera haber dos no hay ni siquiera uno donde se refrende la situación de que alguien por cuestiones sobrenaturales o espirituales pase a tener las marcas en las manos o en los pies acá Pablo lo que está diciendo y conforme a lo que se entendía la palabra estigma espiritualmente en aquel momento está hablando de que llevaba en su cuerpo las cicatrices del servicio al señor estas cicatrices pueden ser físicas obviamente recordemos que Pablo había sido azotado pero entiendo yo que está apuntando a las cicatrices espirituales de haber servido durante tiempo al señor por eso él dice no me molesten más con esto que nadie me cause molestias porque traigo en mi cuerpo las marcas las cicatrices del servicio al señor o sea la chapa para hablar la tengo yo capítulo 6 versículo 18 para terminar dice hermanos la gracia de nuestro señor Yeshua sea con vuestro espíritu amén y con esto hemos concluido esta hermosa carta que es la carta a los gálatas la cual como les he dicho es la mejor herramienta que tenemos para hablar de las raíces de la fe si ustedes tienen oportunidad relean o vuelvan a escuchar los audios los audios de las raíces de la fe